Y cuando paro por la ruta en la banquina, qué mejor que caminar un poco. Ruta 242 que va para Lenzoy, Chapada, Diamant, China. Voy a doblar ahora en la primera ruta que va para Andaray. Es parte de la chapada. Aquí estamos con las partes. Pero te comento que ambas dos vamos a dormir. Y baja energía, estación de servicio. Nos quedamos en esta estación de servicio un día con comida. Y encima, miren el ambiente tan lindo. Un entorno maravilloso, en verdad. Ya comienzo a vivir aquí lo que es la chapada de Diamant, China, con estas sierras. Formaciones de piedra, vegetación y muchas cavernas. Y eso que vimos de lejos. Mejor vivirlo de cerca, siempre. Ahí estamos en la cadena que vi desde la estación de servicio. Su nombre es Gruta Dala Piña. Se encuentra en Ibicuera. Si habrás visto el capítulo anterior, estuve en Itaveraba, en el cual era el portal de la chapada de Diamant, China. Así que ya, en todo lo que es la ruta que estuve en esta zona, estamos dentro de la chapada. Aquí está Caverna. La verdad que no me dio mucho gusto estar solita. Era un poquito tenebrosa. Fue tan solo un paseo simple para ver su formación, la piedra y salir. En verdad, lo que es entrar a buracos, ver más el interior de la caverna, necesitas un guía. Aguarda un segundito que te muestro por qué es necesario un guía. Y sí, imagínate encontrarte una cobra así. Esta estaba muerta. Pero bueno, el lugar está cargado de cobras. Y mi bici esperándome solamente un ingreso ahí mínimo de la caverna. Supuestamente se necesita un guía para entrar bien dentro de la caverna. Pero bueno, ya con lo que vimos, por ser día de descanso, fue perfecto, ¿no? Bueno, y nos vamos. Gracias por todo, a los que estén ahí presentes. En verdad cuando llegué había gente, pero me dejaron a mi sola acá en Cerra, en este lugar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a salir. Por suerte estaba la tanquera de manera fácil para abrir o cerrar. Así que bueno, nos vamos a la estación de servicio. Esta estación de servicio es muy nueva, se llama Del Rey. Está ubicada sobre la 242, a 8 kilómetros antes del ingreso de la ruta que yo tenía que tomar para ir a andar ahí. Así comenzó la mañana, las nubes bien bajas, pero siempre sale el sol. Y estoy dejando esta estación de servicio hermosa del Rey. La verdad que la pasé súper, descansé, hice esa caverna y hoy nos vamos para andar ahí. Y luego de 8 kilómetros, andar ahí, allá vamos. Y estamos entrando a la ruta 142 que nos lleva a andar ahí. Me habían comentado que es una ruta nueva. Así que voy a ir vivo a perfectamente. Vamos así a andar ahí. Chao por unos días a las 2.42. Qué placer. Mucho de una ruta sola, sin camiones. Una locura esa ruta, Dios mío. Adoro los camiones, pero el silencio me gusta mucho más. Y tenemos unos 50 kilómetros. 50 kilómetros a pura ruta. Miren lo que es esta ruta nueva, impecable. Pasamos por el primer pueblo de esta ruta, Residencia. Y hacer una parada en este pueblo es ideal para comer algo, tomar algo. Bueno, lo que necesites hacer. Ideal para hacer una parada técnica. Que estoy haciendo aquí, tomando un geladiño. A ver, probando geladiños que no sean los míos. Y obvio que me encantó. Y agarramos ya la ruta para dejar este pueblo y seguir para el lado de Andaray. En este primer tramo, encontrás algunas casas. Bueno, te comento que entre los 50 kilómetros que tenés hasta Andaray, la primera mitad va cruzando muchos pueblos. Y en la segunda mitad, o sea, de los 25 kilómetros de adelante, ya no es así. Así que, una recomendación. De dentro de los primeros 25 kilómetros. Porque en los segundos 25 kilómetros, no tenés nada. Bueno, por si no escuchaste bien, los primeros 25 kilómetros cuentan con pueblos y mercaditos para poder comer algo. Y los últimos 25, no tenés absolutamente nada. Estamos a menos de 10 kilómetros de Andaray. Y les puedo asegurar que está bien difícil la cosa. Bien difícil. Aquí en la Chapada de Amanchina. Nos cruzamos algunos puentes, ríos, que daban ganas de meter la carpa y quedarse. Pero bueno, realmente es una vista y seguir para llegar a Andaray. Esa era mi meta. Llegar a esa ciudad. ¿Por qué quiero llegar a esa ciudad? Ya lo vas a ver más de adelante. Aquí pasamos un pantanal en el cual averigüé. Y la verdad que solo se puede hacer con guía y es bastante caro. Y aquí me ves en una casa con una familia almorzando y disfrutando un poquito. Sobre la ruta estaban ellos. Bueno, sobre este puente, por este lado, encontramos lo que se llaman los pantanales de Marimbús. Es caro para visitarlo. Así que no va. Y por este lado, todo lo que es la sierra, el cordón montañoso de Valedupachi. Y ahí encontramos a la fuerte en todo este paraíso. ¿Ahí habrás escuchado Valedupachi? Bueno, esa era mi meta. Y llegamos a Andaray. Y en la Chapada Diamantina encontramos varias ciudades como conocidas e importantes. Entre una de ellas es Andaray. Y aquí me encuentra. En Andaray pertenece a lo que es Chapada Diamantina. Ah, pero podemos notar que te gusta decir Chapada Diamantina. Ah, sí, me encanta. Miren qué ciudad escogí para conocer. Realmente la Chapada Diamantina conocí en años anteriores. Y este año voy a hacer lugares nuevos. Como por ejemplo esta ciudad colorida. Es menos turística que Lensois. Obviamente más linda. Y para aprovechar su naturaleza y sus colores de la ciudad. El propósito de venir a esta ciudad es para ir a Valedupachi. Que realmente era un pendiente. Así que en los próximos capítulos te mostraré cómo hacer Valedupachi sin guía desde Andaray. Volamos para Valedupachi con poco equipaje. Pero con mucha energía para disfrutar esa naturaleza. Valedupachi sos hermoso. Así no es. Pero imposible tampoco. ¿Le gusta mi look? Una más corta que la otra. Y realmente de mucho no me preocupaba. Suscríbete a mi canal Nómada Sin Destino.